¡Suscríbete al canal! ¡River es el único puntero que tiene este campeonato! ¡Buca ahora está segundo! El domingo recibimos a River y vamos todos bailando el baile de la gallinita. ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Un pacto de aquí a la eternidad Es cantar hasta que tiembre el cemento Tan parecido a la felicidad ¡Hola, buenas noches! ¿Qué es de la producción de... de Verde? Cuando llegaron los jugadores, bajaron del micro y empezaron a arrojar granos de maíz, granos de maíz, granos de maíz ¡De arriba le están tirando maíz! ¡Al micro de River! A ver... Acá está Foto Galván, acá estamos, mírame ¡Ay! ¡Dica demasiado! Este guante sí que parece una cadira en serio, ¿eh? ¡Qué chocón! ¡Mire qué lindo! ¡Qué medida! ¡Fue a juntar los granos! Y usted dice que con eso... Uno por uno lo fui poniendo para que los muchachos se diviertan Si lo quieren venir a buscar, muchachos... ¿Con eso le ganó River a Boca? Me doy cuenta, la calentura que tienen estos muchachos que nos están mirando a vosotros ¿Viste? Que te dicen... ¡Metete! ¡Metete la pluma! ¡Metete el maíz! ¡Metete el maíz! ¡Metete el maíz! ¿Queremos un poquito la pantalla caliente de Boca TV? ¿Qué? ¿Qué canta? La pantalla de Boca TV, quiero ver a ver... ¿Qué hace? ¿Qué hace mi amigo Formel? Es el canto de mi potencia ¿Qué hace? Como somos bien posteros, la cara vamos a dar Aunque gane o aunque pierda mi canción, van a luchar No, ¿qué cantaste, muchachos? No, no, es una vergüenza No... No se puede creer Y que nadie se confunda con un partido, nada más Los oteros somos gente con cojones de verdad ¡Qué mamita! Yo creo que decías, tienen cojones de verdad Acá, a los muchachos de ese canal, tengo el choclo Que lo vengan a buscar Así que nadie se confunda con un partido, nada más Ser river platense es ser mayoría Casi todo el pueblo late con él Sin river el fútbol solo sería Un cuerpo sin alma, nervios ni piel Hay una página, y creo que es la oficial de Boca Que proponen Votar Y de acá a un mes, elegir un nuevo clásico Te lo juro ¿Qué sentís? Eternamente va a ser ese el clásico Y, pero Gastón, si seguimos así no es más clásico Hay que sufrirle un poco los clásicos Bueno, Fernando, ¿puedo mandar dos, tres saluditos? Sí, seguramente a varios amigos hinchas de Boca Sí, bueno, a Fantino que es el... No, 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 no A colegas no, a colegas Bueno, a colegas no A colegas Preguntamelo y yo quiero seguir jugando el clásico con ustedes O sea, también anexar un Racing, un San Lorenzo, ¿verdad? Porque hay que sentir un poco nervios también Son todos clásicos No hay más nervios, Gastón No hay más nervios Te pido disculpas, Ale Un poco de piedad Un poco de piedad Te la tengo que pedir yo a la piedad No, vos a mí, Gastón Pero por mí Toda la tía que quieras ¿Cómo está la gente? ¡Maldito puto! Tango, boloco ¿Puede ser que encontraste los once justos Como para si en algún momento se te da Boca otra vez en la bomonera Dentro de algunos días por la Libertadores Esos sean los que jueguen, Leo? ¿Qué, Boca pasó por la Libertadores ya? ¡Nos vemos en la C, mi leito! ¿Se van a querer enfrentar con nosotros? ¡Epa! ¡Ah, bueno! Para mantener los pies en la tierra Para, para un poquito Y me toca reír, mami, ¿qué querés? Lo que me gustó es que trajeron a Estrada Más perdido que a Estrada con Boca no era Es una cosa, pero esto nos sigue poniendo todo en bandeja Estrada y Hernán Díaz Se cansaron de perder estos muchachos A Estrada nace un padre ¿Por qué? Lo decía usted En el verano jugó dos partidos Ganó los dos ¿Qué era? Que los clásicos del verano no existían Que no servían Hoy fue a la cancha de Boca Bianchi hacía más de dos años Que uno perdía contra un equipo grande ahí Estaba invicto en el campeonato Otra vez le terminó ganando a Estrada A Boca ya se le había encontrado a la vuelta para ganarle ¿Jobor crees que es así? Igual Entonces vamos a tener que encontrarle la vuelta a River Cuando juguemos contra ellos La próxima vez Yo si soy a Estrada lo pongo siempre a Mascherano ¿Sabes por qué? Porque nunca perdió desde que jugaba en la primera de River A ver, repítimelo porque me estaba pasando instrucción Desde que jugaba Desde que debutó en la primera de River Sí Mascherano nunca perdió Ah, ganó o empató A ver, a ver He perdido, he perdido ¿Sí? He perdido, bueno El clásico pasado me ha tocado perderlo Yo si soy a Estrada lo pongo siempre a Mascherano ¿Sabes por qué? Porque nunca perdió desde que jugaba en la primera de River Bueno, el clásico pasado me ha tocado perderlo ¿Lo perdiste el clásico pasado? No me gusta tampoco Mascherano que este de 8 De gran, está de 5 ¡Ahí está! ¡Me gusta cualquiera, vamos! A Vija Ese River platense que cosa buena Es como que siempre te alumbra el sol Es el grito que corre por las venas Que se abre enteras cantando�gol Juegue donde juegue River, mi alma siempre lo sigue. Juegue donde juegue toca, mi alma no se equivoca. Juegue donde juegue...